¡Qué bien, racita! ¿Cómo estamos? Yo soy Mario Rodríguez, de Rock Escultura. Un saludito a toda la gente que se está conectando de Argentina, de Brasil, Venezuela, Colombia. También nos ven de Ecuador, Salvador, de toda Latinoamérica. Y también un saludito a la gente que nos ve desde España, en Europa, y todo habla hispana. Hoy estamos de manteles largos en Rock Escultura. Estoy muy contento porque tenemos a un músico, autor, compositor, originario de Villa Laguna, Buenos Aires, Argentina, si no me equivoco. Villa Lugano. ¿De dónde, perdón? Villa Lugano. Lugano. Vocalista y autor de temas en Rata Blanca, y sin duda alguna, una de las mejores voces en el rock en español. El maestro Adrián Barilari. ¿Cómo estás, maestro? ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo lo trató este 2020 pasado? Mal, como a todos. O sea, nadie esperaba tener un año tan complejo, ¿no? Y, bueno, nada, o sea, simplemente soportarlo, transcurrirlo, pasarlo y arrancar este 21 con otras expectativas, Dios quiera. Esperemos que sí. Maestro, queremos, tiene muchísimos fans en toda Latinoamérica y en muchas partes del mundo, especialmente aquí en México, y queremos saber cómo fue sus inicios en la música. O sea, sabemos que por ahí nos enteramos que empezó cantando tango, pero vamos a remontarnos desde sus inicios, desde que era pequeño. ¿Cómo fue ese amor a la música? Como tú dijiste, empecé a los cinco años a cantar tango porque mi tío era bandoneonista. Tocaba el bandoneón, tocaba tango, en mi familia se escuchaba mucho tango y para ellos que yo cantara era divertido y para mí era un juego. Entonces, ese juego con los años se fue transformando en algo cada vez más serio porque la familia apoyaba todo el tiempo, porque veían que yo tenía las dotes para cantar y obviamente ya después, una vez de adolescente, empecé a buscar otras temáticas musicales, otros ritmos, otras cadencias y empecé con el melódico y con el pop. Empecé a los 10, 11 años en la escuela primaria y meterse con amigos a tocar alguna cuestión o a hacer algún ensayo. Y así fui creciendo con la música todo el tiempo. Mis padres me llevaban a todos los concursos que existían por allí y me anotaban para que yo participara, cosa que a mí me daba mucha pena, como dicen ustedes. Y bueno, pero bueno, nada, esto era de los comienzos y lo que parecía una broma se fue transformando en algo serio con el pasar de los años. Así que ya a los 15, 16 años estaba tocando algo de rock y empezando a componer, ¿no? Así que... ¿Y cuál fue el primer grupo o el primer artista de rock que dijo, eso quiero ser, eso es lo que me gusta, ese es el género que estoy viendo? Y porque a los 17 años un músico que yo traje para mi banda, para una banda de covers que tenía, vino con su guitarra y se probó y tocaba muy bien. Y él me escucha cantar y me dijo, tendrías que cantar otra cosa y empieza a tocar humo sobre el agua. Y yo lo empecé a cantar, pero jugando, ¿no? Y le encantó, le gustó, 16, 15, 16 años y me dijo, tenemos que hacer esto. Y bueno, también, ¿no? Un poco en los ensayos, en broma, empezamos a tocar temas de Deep Purple, de Rainbow, de músicos de rock de Argentina, de Papo y así. Y bueno, nada, empezamos a armar bandas, banda propia, Topos Suranos. Topos Suranos, la primera banda. La primera banda de rock, digamos, rock pesado, rock duro, que por aquellos tiempos era muy, digamos, muy de barrio, ¿no? Muy de la zona y ensayábamos todos los días, no tocábamos nunca. Pero bueno, era eso, era hacerlo por la pasión. Y después se fue integrando a otras bandas, este, Rompecabezas. Claro, vino Rompecabezas, vino Vietnam primero. Ok. Luego, Días de Gloria. Pasaron varias, no recuerdo todas, pero fueron muchas. y realmente con todas fue un aprendizaje distinto, ¿no? Pero ahí ya tenía muy decidido que era el rock lo que quería, hacia donde quería dirigirse. Sí, 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 porque me explayaba mucho más en esa música que en otra. Yo había empezado con el melódico, a tocar en algunos bares. Hacía canciones melódicas con la guitarra, como para conocer chicas y eso que uno hace cuando es adolescente. Claro. No importaba otra cosa. Claro. Pero después el rock compó toda mi esencia musical y tanto escuchar ACDC, Rainbow, Dio, de los Rolling Stone, Beatles, de escuchar de todo lo que llegaba, ¿no? Y incorporar y aprender. Y la verdad es que, bueno, me incliné mucho más al rock pesado y después al heavy metal. Cuando apareció Judas Priest, mi cabeza hizo ¡puf! Para todos. ¿Cómo fue ese amor? Bueno, me comenta que también hubo ese amor hacia la avanzada argentina, ¿no? En el rock. ¿Fueron su inspiración en esas bandas? Muchas, pero eran bandas muy locales, o sea, digamos, locales en el sentido de que sonaban poco en las radios, porque en Argentina en esa época sonaba mucho radio en inglés, ¿no? Mucha música en inglés. Y aquí teníamos a Sui Generis, teníamos a Papo, teníamos a, bueno, un montón de artistas nacionales que hacían un pop rock muy nuestro, con letras muy batalladas y sonaban bastante más en radio. Pero no era lo que a mí me gustaba realmente, no era lo que me identificaba, ¿no? Yo tenía la historia de que mi hermano mayor tenía una banda de rock por allá por los 70 y ellos tocaban, ya ensayaban en el garage canciones de Creedence Club Walter Revival y yo me ponía a cantar con ellos, o sea, cuando no venía el cantante cantaba yo y eso, todo eso me fue llevando de una cosa a la otra, ¿no? Así que todo fue un aprendizaje. Pero ya estaba escribiendo temas, ya estaba viendo o simplemente fue mucho después. Sí, con Rompecabezas hicimos temas propios, bueno, con Topo Suranos también, empezamos a trabajar un poco en las letras, en las melodías, aprendí mucho con eso y yo ya hacía canciones melódicas, yo ya tenía grabado un cassette con canciones propias, melódicas, que nunca llegó a ninguna parte y había ganado un concurso y me habían dado la oportunidad de grabar, pero no se llegó a hacer un disco nunca. Menos mal, porque era muy feo. Y bueno, nada, la carrera fue todo el tiempo en ascenso, pasando de una situación a otra, siempre musical, siempre participando, tocando. ¿Y cuándo fue cuando se dio cuenta que podía llegar a alcanzar esas notas altas que el rock exigía en el heavy metal? ¿Cuándo se dio cuenta que podía llegar a eso? De tanto escuchar Judas Priest, cuando estábamos con Rompecabezas, nosotros hacíamos ese estilo y yo me daba cuenta que estaba bueno, que a mí me gustaba el desafío y me empecé a alargar a cantar notas más altas. Así que descubrí en mí también esa posibilidad de tener una nota aguda, trabajarla porque no fue fácil, darle tiempo de desarrollo a la voz y tratar de no lastimarme y ya en el año 86, 85, yo ya estaba cantando canciones muy de heavy metal con las bandas. Ok, y luego, en ese tiempo, 86, 87, llegó el 89, la entrada tras la salida de Saúl Blanche en Rata Blanca. ¿Cómo fue el ingreso? ¿Cómo fue el contacto con la banda? Platí que nos maestró. El contacto fue a través de un amigo en común, Marcelo Michel, guitarrista, que él me conocía a mí porque me venía a ver cuando yo tocaba en bares y a su vez él era amigo de Walter, de Yardino. Y fue el nexo, lo hizo él, digamos. Cuando Rata empezó a buscar un suplente para Magos, Espadas y Rosas, este señor Marcelo nos conectó y, bueno, tuvimos charlas telefónicas, varias, con Walter y hasta que concretamos una reunión. Y, bueno, en la reunión decidimos hacer el intento de que yo pudiera hacer una preproducción de Magos, Espadas y Rosas, cosa que se hizo y gustó mucho. Ellos estaban muy contentos con... Yo creo que Magos, Espadas y Rosas ha sido el... Bueno, no sé, ustedes desmiéntame, fue el álbum que hizo conocer a Rata Blanca a nivel mundial, ¿no? Fue el boom. Fue el álbum que hizo el crossover, el famoso crossover, ¿no? Que pasa a ser el álbum donde empieza a sonar en las radios las canciones, donde ya el público empieza a prestar atención, donde la banda ya tenía un disco anterior que le había abierto una pequeña puerta y Magos, Espadas y Rosas abrió la puerta grande. Y ese disco nos dio la posibilidad de estar mucho en televisión y más exposición, por supuesto. Y empezó a vender cantidades industriales. Fue disco de oro muy rápido, disco de platino, con doble platino, digamos, fue todo una... a una velocidad alarmante, digamos, ¿no? Lo que hizo la banda, o al menos el tiempo que yo estuve en esa época, tres años, grabamos tres discos y fue una carrera muy vertiginosa. Del 89 al 93, fue muy fuerte. ¿Se esperaba ese impacto con la banda o...? No, no, no. No, realmente no, yo no lo esperaba porque, digamos, fui parte de la explosión. La banda ya venía con un disco, pero yo no sabía, nadie sabía qué podía pasar, ¿no? Con este nuevo disco, con este nuevo material y cuando sonó Mujer Amante por primera vez en las radios se produjo la magia, ¿no? Y la banda empezó a girar alocadamente por todo el país y por Latinoamérica. Llegamos a México muy pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo por ahí del 2000, no recuerdo, fue hace, creo que 10, 11 años los vi en el Café Iguanas, muy emblemático que en Monterrey. Nosotros llegamos a México en el 92 al programa de la chaparra esta de Castro. Verónica Castro. Verónica Castro y Vero América va y Vero América va que iba por la noche madrugada y terminamos tocando en el programa de ellas. Creo que lo ha sido desde aquí y eso fue, abrió la puerta, ¿no? A Latinoamérica también. Ok, perfecto. Después en el 93 este sale de la banda, hace sus discos como solista. ¿Hubo algún problema con la banda o realmente fue el sueño de irse por el por hacer su disco solista? ¿Cómo fue, maestro? Platíquenos. No, las cosas suceden de una manera impensada. Yo estaba de gira con Rata grabando el libro junto en España. Madrid, exactamente. Y estábamos girando también a la vez de grabar, girábamos. Y la verdad es que habían sido tres años muy duros, muy fuertes, de mucha tensión, de no parar. La banda era un tren que no tenía frenos. Se llevaba al mundo por delante. Realmente era así. Habíamos traspasado las fronteras muy rápidamente y en ese lapso se enfermó mi hijo, que es mi hijo mayor, Alan, y yo me encontré muy triste estando a 12.000 kilómetros de distancia sin poder ayudarlo. Así que una tarde me levanté una noche, una mañana me levanté diciendo me tengo que ir porque estaba la vida de mi hijo en juego y por supuesto no tenía mucho que pensar. A su vez estábamos grabando, terminando de grabar el libro oculto, un disco que a mí mucho no me convencía porque había un cambio de actitud musical en la banda. Entonces se juntaron muchas cosas, se alinearon los planetas para que yo decidiera bajarme de la banda y dejar de lado y dedicarme a contener a mi familia y a preocuparme por la salud de mi familia. Así que bueno, tomé la decisión de irme, me fui cuando me tuve que ir, no cuando yo quise porque no pude hacerlo de un día para otro. Así que se terminó el disco y nos volvimos y yo decidí renunciar después de eso porque también estaba agotado mentalmente y físicamente era demasiado, era Rata. En tres años fue arriba y abajo. Rata grabó dos discos en gira. Guerrero del Arcoiris, mejor dicho, se grabó en gira porque no parábamos y el libro oculto se grabó en gira. Así que no teníamos tiempo de entrar al estudio prácticamente. O sea, si grababa, ni estábamos en la gira, se componía y se armaba todo para después grabarlo en el tiempo récord que se podía. Claro. Y después... Era una vorágine. Sí, me imagino que fue súper difícil. O sea, en tres años fue una explosión grandísima. Y luego, cuando salen en el 93 comienza Alianza o fue un tiempo mucho después. ¿Cuánto tiempo pasó? Pasaron... Porque Hugo también se va al poco tiempo. Ajá. La banda queda como media desarmada hasta donde yo sé. Siguieron ellos con otro cantante algunos años más. Sí. y yo tomé un descanso de algunos meses. Hugo ya me había dado a entender que él tenía cosas guardadas para que yo escuchara. Bueno, un día nos decidimos a escuchar y después de un tiempo, creo que cuatro, cinco, seis meses, empezamos a grabar lo que sería un demo del primer disco, ¿no? De Sueños del Mundo. Ok. Con el apoyo de una discográfica de Argentina, de la canina del país, que fue Warner. Y bueno, fue muy bien. Fue un comienzo diferente. Tuvimos que aprender a manejar el negocio de la música desde otro lado porque fue salir de nuevo y empezar de nuevo con otro nombre, con otras canciones. Bueno, y así hicimos siete años prácticamente con tres discos y giramos por Argentina e incluso por parte de Latinoamérica llegamos a México también. Sí. Y luego, Janel, hasta nos llegamos al 2003 cuando lanzó su primer álbum como solista o cómo fue? En el 2000 fue. En el 2000. La propuesta, el álbum salió en el 2003 pero la propuesta fue en el 2000. Ok. Yo estaba, justamente estaba en México con la Alianza. Estábamos con Hugo girando. Recibo el llamado del manager de Rata Blanca diciéndome que yo tenía la posibilidad de grabar un disco del manager anterior de Rata Blanca que yo tenía la posibilidad de grabar un disco con los Nightwish Ok. Obviamente fue como que me hubiesen llamado de la selección porque wow. dije no mames no mames güey como los Nightwish sí los Nightwish se ofrecen para grabar contigo y tienes que armar los temas con ellos y dije wow ok dije no lo pensé dos veces y en ese mismo momento a los pocos días también me llaman de Rata Blanca Walter me llama para decirme que quería buscar un cantante para Temple para su banda solista porque él necesitaba armar su banda solista y quería evitarse problemas con otros cantantes u otros músicos y como nos conocíamos de muchos años apostó a que yo iba y podía cantar tranquilamente los temas de Temple y así fue hacerte las dos cosas porque no iba a dejar de lado el proyecto de armar una carrera solista con semejante invitación no y siempre siguió la amistad supongo o sea nunca hubo un no no porque estuvimos siete años sin hablar ok yo recibí un llamado después de siete años no nunca tuvimos una amistad con Walter o con en realidad con casi nadie de los músicos ok porque digamos es una banda que cuando gira gira mucho tiempo y somos gente grande y tenemos nuestras cuitas y y la verdad es que es difícil convivir cuando estás dos meses de gira entonces cuando paramos paramos y cada uno toma retoma su vida hasta que volvemos a empezar ok y luego cómo fue me platicaba para para le habló para grabar ese álbum cómo fue el proceso de Temple sí de Temple perdón yo en realidad fui a cantar lo que ya estaba grabado ok el Temple ya estaba grabado por otros cantantes y ¿y fue de su pleno gusto? él quería salir a tocarlo y bueno dije ok salgamos a tocarlo pero yo estoy armando la banda solista ok todo bien y nada simplemente salimos a hacer gira creo que alcanzamos a hacer tres conciertos porque estando en la banda Yardino Validari la gente pedía Rata Blanca sí era como era como un chiste ¿no? luego se llamó a Guillermo Sánchez y luego se llamó a Vistolfi y empezamos a hacer nuevamente y de ahí surgió el disco Grandes Canciones ¿sí? donde hicimos aquel Mujer Amante Acústico Acústico ¿y cómo fue ese regreso? o sea ¿lo aceptó del todo? ¿tenía dudas? ¿quería seguir? sí yo no creía yo no creía mucho en las segundas partes ok porque para mí la primera etapa de Rata había sido muy potente muy fuerte muy exitosa pero era un libro que ya quería cerrar y que no pensaba volver a abrir no yo me había ido en el 93 con la idea de que había quedado tela para cortar yo lo sabía no sabía cuándo pero sí sabía que había quedado tela por cortar que esa había sido una etapa de aprendizaje seguramente y así fue cuando empezamos a tocar ya con Vistolfi con Guillermo Sánchez Carcela en la batería realmente vimos la posibilidad de volver a grabar y y ahí descubrí que la segunda parte fue quizá mejor que la primera porque ya teníamos otra impronta en lo personal cada uno sabía lo que tenía que hacer la banda no estaba tan desaforada como en la primera época estaba más digamos más mejor mejor manejada así que se arreglaron las cosas de una manera mucho más profesional y bueno hasta el día de hoy 20 años ya seguimos tocando ¿no? Maestro y a la entrada surgió algo de temor al 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 no saber si la gente iba a responder igual algo en mi caso en mi caso yo entré a temple así que era era como entrar a otro lado o sea era otra era otra banda la gente respondía a temple pero yo me di cuenta que respondía mucho a temple porque era Jardino Barilari o sea no había mucho mucha cosa para descubrir o sea la gente iba a ver a temple y pedía temas de Rata Blanca entonces recuerdo que hicimos una gira por Bolivia y teníamos que tocar temas de Rata Blanca estando con temple así que hasta que vino un productor y nos dijo muchachos ¿por qué no no se dejan de huevadas y y hagamos un disco nuevo y ahí se hizo el famoso y grandes canciones y pues ahí arrancó otra carrera diferente ¿en qué año fue eso maestro? creo que fue en el 2001 no recuerdo pero nunca dejando su carrera como solista siempre manteniendo la verdad no porque yo en el 2000 recibí la oferta de Nightwish y de la producción y empecé a grabar empecé a trabajar y el álbum solista mío salió en el 2003 porque en Argentina del 2001 hubo una debacle social recuerda aquel presidente que se fue en helicóptero y y y se desbandó y fue fue una locura fue una anarquía total el país quedó acéfalo y todo se disparó hacia cuestiones insospechadas yo suponía que el disco no se iba a hacer pero bueno tardó tres años pero se hizo o sea que salió en el 2003 por suerte y fue realmente un es un gran disco hasta el día de hoy yo lo quiero mucho sí amo de la oscuridad de traerte tu amor lenguas de fuego cuál era su pues todos eran sus hijos era su bebé pero cuál era el tema que le gustaba más verte sonreír y amo de la oscuridad eran los temas que más me gustaban perfecto perfecto este después surgieron más álbum en el 2007 tengo entendido fue ah no en el 2005 hubo otro álbum ¿no? como solista ahí llega después de esa producción del 2003 donde todo había estallado por el aire en este país al empezar a recomponerse todo empezamos de abajo o sea yo no tenía propuesta de grabar un segundo disco porque no había dinero realmente imagínate que yo tenía una producción que se hizo en Finlandia Alemania y Argentina era una superproducción con músicos finlandeses músicos fineses músicos alemanes y músicos argentinos volver a repetir esa experiencia después de haber pasado lo que había pasado en el país era casi impensable así que viene la propuesta de una compañía disquera de hacer canciones de covers en español obviamente y hice canciones doradas porque no quería cortar mi carrera o sea yo necesitaba seguir grabando y elegí canciones que me gustaban mucho canciones de U2 canciones de Aerosmith de Queen y bueno de Bon Jovi e hicimos la adaptación en algunas ya estaban hechas la adaptación en español y yo simplemente lo hice como como un disco de de transición ¿no? donde yo necesitaba mantenerme en pie con una carrera solista si bien no era de heavy metal era un disco de rock de rock que podía darme la posibilidad de seguir estando haciendo cosas no había otra posibilidad de hacer una superproducción como la que ya había hecho porque no había dinero para hacerla directamente y la disquera estaba muy entusiasmada en tener covers para tener catálogo porque en el mundo había como una tendencia de hacer covers Ozzy Osbourne de hecho había hecho un disco de covers y no me acuerdo quién más entonces me eligieron a mí para hacer eso y pucha que realmente fue increíble porque hasta el día de hoy sigo tocando esas canciones y otras y de hecho a fin de mes ahora ya no más me voy de gira con ese disco o sea que pasaron los años y fue el disco que más vendió en mi carrera solista eso fue en el 2005 2007 aproximadamente nos cuentan 2005 fue cuando salió el disco sí ok y luego después de eso ya nos brincamos hasta el 2009 con el siguiente álbum Abuso de Poder 2008 creo que fue no recuerdo bien las fechas puede ser sí Abuso de Poder con una nueva formación con los hermanos Barrett un disco muy oscuro muy potente donde hice catarsis de toda esa bronca de lo que había pasado en la Argentina que me la agarré con todo el sistema político posible y me gustó mucho realmente a la gente le gustó porque yo hice cambios muy profundos o sea hice un primer disco muy técnicamente heavy metalero el primero pasé a un disco de covers muy romántico el segundo y el tercero era un disco súper oscuro muy pesado con un sonido muy moderno y la gente decía ¿qué pasó? no sé no hay una no hay una seguidilla de discos similares no yo siempre hice discos diferentes me gusta investigar me gusta compartir con músicos otras ideas yo digo que la ensalada tiene que tener mucho condimento para que sea interesante ¿no? y de hecho teniendo una carrera en Rata Blanca de una banda muy hard rockera no tenía mucho sentido hacer algo similar entonces la idea era despegarme siempre fue la idea despegarme de lo más posible de las canciones que se hacen en Rata porque si no hubiera sido lo mismo ¿sufrió algo de represión en ese disco en Argentina por el tema Buso del Poder o realmente no hubo no lo que pasó fue que yo ese disco lo regalé lo grabamos y lo regalamos lo subimos a las redes eran los primeros los primeros discos que se subían a las redes en las plataformas y no es que yo decidí colgarlo gratis sino que mi producción decidió se llamaba la producción era Don't Pay Music no pagues por música y me enojó mucho tener que regalarlo porque era un trabajo muy importante de mucha inversión también pero después me di cuenta con el tiempo que eso sirvió para mi carrera porque me escribían de todos lados obviamente de todo el mundo y en muy poquito tiempo tenía más de 50.000 100.000 visitas y eso hizo que la gente conociera un poco más de mi carrera en el mundo y eso me abrió más puertas todavía después sucedió que una disquera se puso un poco celosa y dijo ¿cómo vas a regalar tu música? y entonces dije bueno güey si te interesa hablemos págame la producción claro porque uno apuesta con dinero en su carrera pero siempre tiene que bregar porque la carrera sea superior y que crezca y que las compañías inviertan y yo creo que la gente estaba esperando ese álbum ¿no maestro? estaba esperando el público el público metalero claro obviamente sí me criticaron mucho con lo de canciones doradas pero realmente pero fue un gran álbum de hecho ahorita les voy a decir unas preguntas del público que ahí nos comentan eso pero la verdad fue un gran álbum sí lo que pasa es que yo me considero más cantante que músico en sí yo soy compositor y soy cantante yo he cantado tangos como hablamos al principio y he cantado en mi caso me ha animado muchas veces a cantar algunas operetas o canciones líricas porque yo vengo de mis abuelos que cantaba lírico y bueno me gusta me gusta cantar pero yo digo que en la música no hay que limitarse o sea la música es algo que hasta el día de hoy el que tiene la oportunidad de hacer música se va a dar cuenta que no tiene límite hasta que algún día nos pongan el límite pero no creo que suceda nunca pero mientras tanto tenés un universo para explorar y yo no quiero quedarme solamente con toda mi vida haciendo heavy metal o sea es una rama que me encanta que la conozco y sé cómo se maneja pero tengo otras cosas para hacer y Canciones Doradas fue un poco esta situación de poder darme el gusto de cantar canciones con las que yo crecí claro canciones como Amor de mi vida o todavía no encontré lo que estoy buscando de U2 o canciones de Bon Jovi no sé de Brian Adams yo escuchaba de joven esas canciones y eran wow cómo suenan estos tipos y para mí era aprender todo el tiempo aprender entonces fue un homenaje un poco también un tributo a todos esos músicos y bueno ahí está no me puedo quejar se sigue trabajando con esto Adrián si algún artista de algún otro género se acercara contigo este no sé ya ves que hay mucho ahorita tema de fusión aquí en México se está dando mucho a lo mejor el rock de hecho hay unos amigos de Sonora que se llaman se titulan ellos rock agropecuario se llaman nunca jamás y es es el rock con una con la música banda que es muy tradicional aquí en el norte del país si claro la música norteña la norteña no no me animo a hacer lo que ustedes hacen como música norteña o tienen como música norteña para nosotros es un poco la música de bailanta de aquí que es una una especie de cómo se dice de cumbia pero que no es lo que a mí me gusta hacer hay cosas que no voy a hacer la cumbia villera es muy conocida algo así hay cosas que musicalmente no me gustan no es que me guste todo completamente tampoco me gusta el trap ni el rap los respeto pero no me gustan si me gustaría hacer algo con no sé Molotov por ejemplo que es una banda que admiro y que tiene años de trayectoria y son excelentes músicos pero bueno uno tiene sus pluritos también y realmente si me han me han tentado de algunas de algunas bandas he tenido posibilidad de grabar con Eric Martin con Glenn Hughes con cantantes de todas bueno los Nightwish en sí mismo Tarria Turunen qué sé yo la vida me ha dado esa posibilidad pero siempre del palo del rock o del pop o sea ya hasta ahí estaría bien Maestro después en el 2012 sale un un álbum antes del en vivo ¿no? después de en el 2012 Abuso de Poder Abuso de Poder vino cuatro 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 que es el cuarto de la película exacto sí y bueno ya también fue un disco diferente que ya tenía más canciones muchas más canciones más sencillas digamos tiene algunas canciones que rozaban digamos la temática industrial el rock industrial que siempre me interesó y me gusta mucho como lo hacen los randes ¿no? por ejemplo a mí me gusta lo que hacen los randes y bueno meterse en eso incursionar en eso hacerlo lo mejor posible ¿no? y ya después de ese disco el cuarto hace dos años saqué Infiar Rock que fue mi último disco bien rockero bien rápido bien energético que me encanta que lo he tocado muy poco porque después nos agarró esto de la pandemia y se complicó todo pero estoy feliz con ese último disco ha gustado mucho fue nominado a los Gardel aquí a los premios Gardel y es un disco que producimos junto a Julian Barrett y la verdad es que nos dio mucha satisfacción y luego ya pero antes hubo un en vivo ¿no? en el 2013 hubo un disco que sacó claro en el 2000 eso fue una mezcla de todos los discos ok que se hizo un DVD ¿sí? un DVD CD que se hizo en el Vorterix en vivo que se llama 13-12-13 es la fecha el 13 del 12 del 13 se hizo un DVD en vivo que está buenísimo donde tocamos todos los discos parte de todos los discos con algunos invitados etcétera etcétera Maestro ¿qué opina de las nuevas bandas que están surgiendo en el medio del rock a nivel pues podamos hablarlo a nivel Latinoamérica ¿le gusta lo que está escuchando? ¿realmente estamos perdidos? poco 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 me lleva de Latinoamérica muy poco casi nada te diría no yo tuve la suerte de recorrer Latinoamérica todo el tiempo y sí hay muchas bandas rockeras y muy buenas pero no hay industria no hay industria o sea los chicos graban hacen cosas trabajan pero bueno nadie apoya en las radios ya prácticamente no apoyan la música rockera y bueno hay que dirigirse a las plataformas y bueno hay mucha oferta mucha oferta en plataformas con bandas de todos lados y de verdad es que el que quiera asomar la cabeza por encima de todo esto va a tener que hacer mucho esfuerzo no va a ser fácil sí 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 ahorita pues tenemos las redes sociales hay que aprovecharlas de hecho rock es cultura estamos apostando mucho por bandas que están comenzando entonces les estamos dando la plataforma para que puedan escucharse ¿verdad? sí pero estamos invadidos de reggaetón de trap de rap y bueno nada son las tendencias que por allí como es música popular que se escucha y la gente puede bailar y esto quizás se están copando mucho el sistema pero bueno el rock no va a morir que eso lo sabemos porque mientras existan los ICDC los Judas Priest los Iron Maiden los Rata Blanca etcétera etcétera los Molotov inclusive de hecho tenemos una entrevista pendiente ya en la otra semana vamos a tener con Paco ya la de Molotov para que no se la pierda los Trans Metal no me quiero olvidar los Trans Metal banda luchadora si la hay y de hecho bueno yo creo que nosotros somos como el sostén la base de las líneas rockeras más arraigadas así que seguiremos seguiremos no vamos a abandonar mientras yo tenga poder en la voz y pueda seguir cantando voy a seguir haciendo rock también por supuesto hay una banda de tres chicas regiomontana no sé si la hay escuchado maestro se llaman The Warning no no se la recomiendo mucho van a estar en Rock Escultura están rompiéndola son tres hermanas que la verdad la están rompiendo a lo grande me alegro muchísimo por ellas buenísimo The Warning bueno maestro vamos con unas preguntas que ahí lanzamos con la gente dice Abel Garza de Monterrey tiene pensado un disco volumen 2 de cover de clásicos del rock bueno es bueno es bueno me hayas preguntado porque parece que hay alguien interesado en que yo lo haga no puedo adelantar demasiado pero últimamente he recibido alguna oferta como para hacerlo así que nada estoy en primeras tratativas no puedo adelantar demasiado ok hay otra pregunta Chaco Contraeras de México dice pregunta qué opinión sobre el rock que más le late aquí en México y sobre los fans de México qué opinión el rock que más que más que más le late que más le gusta y el que más me gusta es el rock del tri porque es el más divertido es el más divertido lo conozco a Alex y me parece un genio y yo he visto shows y hemos compartido algunos shows para improvisar no le dan la guitarra y empiezan a improvisar no no pero aparte yo veo la locura yo veo la locura de la gente cómo le responden a ella y a su mujer y me parece realmente una fiesta una fiesta aquí tenemos tenemos nuestras bandas que tienen su parecido en cuanto a lo que logran como los auténticos decadentes claro que obviamente no es rock lo que hacen los auténticos no es rock pero digo me refiero a la fiesta a la fiesta que logran después bueno sí hay muchas bandas como te nombraba a Transmetal yo he participado con alguna banda mexicana que ahora no recuerdo el nombre pero tengo tantas en la cabeza que no me van a venir todas y he grabado algunas colaboraciones con bandas mexicanas y hay muy buenas bandas mexicanas y bueno y el público que puedo decir el público mexicano para nosotros es México es nuestra segunda casa siempre nos han recibido de una manera increíble así que el saludo para todos ellos el parecido no tiene Mago de Oz con Rata Blanca nosotros somos anteriores a Mago de Oz platíquenos de eso maestro hay que preguntarle hay que preguntarle a Mago sí 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 bueno muy mala pregunta a mí tampoco me gustó dice Ana Valencia de Guatemala ¿qué opinión le da a la que la gente comenta su parecido físico con Ricardo Montaner y vocal? momento pues mira voy a decirte que aquí en Venezuela nosotros estamos muy contentos de tener a Valilari que se parece a mí ¿no? por supuesto a Montaner también puedo decir con el pelo así decir que bueno yo jugué el partido con mi mamá y hace las milanesas y el partido en la selección no me va muy bien pero me va bien muy bien en España en el Barcelona así que estoy cómodo y si no podemos hacer directamente a Bruce Dickinson que son más parecidos o él se parece a mí pues sí justamente él se cortó el pelo para no parecerse a mí contestada la pregunta amigo sí no pero el maestro es el maestro Adrián nada siempre hay un parecido siempre hay un parecido hay digamos tengo un doble aquí en Argentina así que imagínate bueno de hecho salieron hay varios programas donde salían este yo soy Adrián y cantaba en Paraguay en Perú sí yo soy Adrián sí lo he visto lo he visto de hecho bueno maestro agradecemos muchísimo sabemos que tiene mucho trabajo ¿qué viene qué viene para usted? ¿preparó algo en esta pandemia o platíquenos qué es lo que viene para en pandemia hice un streaming hicimos un streaming con Rata en agosto ok hice un streaming yo con mi carrera solista con las tres bandas distintas que tengo porque hice tangos también en octubre hice tres noches presenté hace muy poquito en Trastienda aquí en Buenos Aires canciones gradas y eso me dio la pauta de ya ahora el 27 irme a la costa a empezar una gira con canciones gradas que me va a llevar prácticamente 15 o 20 días volviendo a los escenarios que es muy necesario para los músicos que no somos esenciales pero necesitamos trabajar ¿viene para México? hubo una charla hace un tiempo con nuestro productor allí en México que él tenía pensado llevarnos pero el problema está que se habla de agosto septiembre pero vamos a depender no es algo que nosotros no querramos hacer al contrario si queremos hacer por supuesto lo hacíamos todos los años pero bueno dependemos del mundo de lo que pasa en este mundo Maestro hay una pregunta que le hacemos a todos antes de retirarnos la pregunta obligada ¿nos puede contar alguna anécdota chistosa o fuerte con la banda para que la gente la conozca? uff yo sé que hay muchísisísimas pero estoy hablando de recordar bueno recuerdo alguna vez en las primeras épocas donde teníamos gira diaria todos los días y viajamos por Argentina de punta a punta y después éramos jóvenes hay que entender que éramos muy jóvenes y teníamos mucha energía para después de un show salir y ir así de copas de bares y recuerdo que volvíamos muy tarde muy tarde a la madrugada casi de día volvíamos al hotel muy borrachos y queríamos seguir no queríamos parar y la diversión era cambiarle los números a la puerta de los hoteles o la que era la 25 pasaba a ser la 32 y la 32 la 25 y cuando no podíamos sacar el número sacábamos la puerta entonces se armaba todo un lío nos echaban de los hoteles pero este tipo de cosas solían pasar allá en los 90 cuando uno está en la cima de la montaña y es muy divertido en México hemos tenido muchísimas historias algunas muy fuertes donde una vez en Oaxaca quisimos hacer un show y en Oaxaca había estado de sitio y nadie nos avisó así que el show duró 30 segundos fue el show más corto de Rata Blanca porque empezaron a tirar bombas hacia adentro del predio donde estábamos tocando y la gente salió espantada y se prendió fuego y wow tuvimos un problema bastante grave allí y no sabíamos que había estado del sitio fue hace ya unos 10 o 12 años y fue muy complicado porque tuvimos que salir prácticamente escondidas y esquivando algunos tiros también así que nada pasan pasaron muchas cosas Maestro pues algo que le quiera comentar a toda la gente de Latinoamérica y de habla hispana que nos está escuchando adelante de su público Maestro nada decirle gracias por estos 30 años que nos dan de acompañamiento y por hacer de nuestra carrera algo importante porque en realidad el público es el que al fin y al cabo define cuando una banda es exitosa o no y a México por supuesto agradecido de por vida porque tengo muchos amigos he conocido grandes personas grandes amigos durante estos últimos 25 años y quiero mucho queremos mucho a todo México porque hemos recorrido de punta a punta y hemos descubierto un país maravilloso de verdad así que agradecerles a todos a España a Latinoamérica a toda Latinoamérica y a ustedes por supuesto por hacer el aguante al rock argentino no al contrario Maestro queremos agradecerle infinito por todo lo que está haciendo por la música muchos nos declaramos que nació el amor escuchándolos a ustedes y pues que las nuevas generaciones vean lo grande que son y que han hecho de este medio del rock muchísimas gracias les agradecemos bastante estamos en contacto agradecemos a toda la gente que se conectó de toda Latinoamérica Venezuela Argentina puedo decir más países que no digo porque siempre me regañan Colombia Paraguay Uruguay muchísimas gracias